Hola personas, bienvenidos a Quantum con un Drume y vamos a continuar la partida Y ahora, ¿qué? No seas malo, eso no es un estilo de vida, eso es en realidad un triángulo y un fijo Me he confundido Vale, me he confundido Cosas número 41 que nunca experimentarás, mentir sobre tu peso a ti mismo ¡Qué poético! Vale Así un poco lento para poder pillar el primero de todos Toma ya Vale, pues entonces ya podemos subir directamente incluso Así que, perfecto Vale, lo he intentado ¿Y por ahí hay algo? No Espérate que si subimos demasiado, espérate un momento Es que ahí hay un láser y pensaba por un momento que dispararía mi caja fuerte Pero parece que no Vale, vamos a continuar Que he tocoteado algo del micro Del nuevo micro Para mí es nuevo, para vosotros creo que ya será bastante viejo Y habréis hecho unas cuantas cosas con él Suf es extremo Madre mía ¿Qué hace esto? Hombre Seguro, seguro no es Ay su puta madre Me he golpeado Me he golpeado en la cabeza Tío, hubiera pasado Que os quede claro Bueno, subir a lo que sea y ya lo hemos visto Venga, saca el sofá Bueno, tenemos que ir Hacia arriba Ahora hacia abajo Ahora un poco hacia arriba Para abajo Ah, 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 ah El puto amo Obviamente Así me llama Ahora que Joder No puedo pasar No puedo pasar A ver Lanza eso No puedo pasar Tengo que volverlo super duro ¿Qué dices? Buah, estoy muerto Me he confundido de botón Es que me confundido de botón Cuando me pongo nervioso Tío, me puedes hacer esto Nunca Que nunca experimenté Pagar la hipoteca Ojalá, tío No Te has ido sin mí No puedes irte sin mí Soy el prota de esta historia Ya, ya Pero el problema es A ver Vamos lento ahora Porque va a sacar ahora Una cosa más Y hay que saltar encima Y hay que saltar encima Me he ido muy pronto Joder, que susto Va para arriba Vale, al menos aquí no hay láseres Tío Dios No podemos golpearle Es que hay un logro de golpearlo Con cualquier objeto Tío Y pensaba coger Lo que viene es el sofá Y lanzárselo Pero al final no podía A ver Vamos a ir a lo desconocido ¿Os apetece? Venga, va Oh, ya veo Por donde van las cosas No Ah, coño Que he pulsado la E En vez He pulsado la D En vez de la E Corregir los errores Que hayas cometido aquí Bueno, sí que lo he hecho Un par de veces eso Pues quieto ¿Dónde vas? Hostia ¿Qué juego da esto, tío? ¿Pero qué juego da esto? Vale ¿Voy lento? ¿Por qué? Porque quería ver Más o menos Dónde está el ventilador Y he muerto Esto es un poco complicado ¿Eh? Ay, mierda Bueno No pasa nada Oye No sé por qué tenemos eso ahí abajo Esas tablas Quieto Quieto Para arriba Para arriba Vale Hay que coger Un poco de impulso No sé ni cómo No sé ni cómo lo he hecho No sé ni cómo lo he hecho Yo estaba pulsando botones Y poco más ¡Dios! Vale, a ver Uh, 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 uh Aquí tenemos todos Uh, ¿dónde tenemos que colocarlos, por cierto? Claro, son todos muy bonitos Pero si no sabemos dónde colocarlos ¿De qué nos sirven? Claro, necesito la máquina esa, ¿no? No, esto parece Uno de los más complicados, ¿eh? Porque se utilizan... A ver Ah, coño, que está aquí al lado Que tonto soy ¡Oh! ¿Qué dices? Que se han llevado... ¡No! ¡No me jodas! Que se han llevado los otros ¿Y ahora qué hago yo? No puedo hacer nada con esta No, no, tengo que coger la otra No, voy a ponerla con punto de control Porque reiniciar nivel Creo que tendría que reiniciar todo ¡Oh, espérate! Que ya lo tenemos cambiado ¿Qué coño hago yo con esto? ¿Llegar hasta ahí arriba saltando? Posiblemente A ver No, que te me vas No, pero si esto está... Estas puertas se abrirán solo para botbox Nooo Pero yo no puedo hacer nada con esta Ahora ¡Oh, hay un momento! ¡Hijo de puta! Bueno, en realidad Él no tiene nada que ver Pero claro, si tuviera dimensión pesada Hubiera activado esto Aquí está A saber dónde me lleva Pero creo que... ¡Madre mía! ¿Y ahora qué hago, tío? Me piensa con claridad Es que igualmente No puedo subirme encima de estas cosas No puedo subirme ¿Ves? No me deja ¿Podemos subirlo ahí arriba? Uy, ¿dónde está la otra, tío? ¿Lo hemos perdido? ¿Dónde está ahí? Vale Si la lanzamos para allá Eso... ¡Va para aquí arriba! Vale Se queda ahí No te me quedes ahí ¡Ah! Engánchate a la pared o algo, tío Tío, no sabía que podíamos elegir solamente una Eso es de mala persona, ¿eh? Vamos a probar reiniciar nivel Vale, gracias Pensaba que era el punto de contra de eso Vamos a pensar Vamos a pensar Si cogemos la dimensión pesada Si cogemos la dimensión pesada Podríamos Podríamos coger una de cartón Romperla aquí Y saltar con la otra Entonces podríamos cambiar de zona Con la dimensión Como se llame Ahora no sé el nombre Del revés Sí, la dimensión del revés Podríamos activar eso ahí arriba Pero no tendríamos oportunidad De subir ahí arriba No tendríamos ninguna oportunidad Ninguna Teníamos que hacer dos cajas fuertes La dimensión lenta Lo hemos visto que no hace nada Y la dimensión fluffy Lo único que hace es coger esto Pero sí La dimensión del revés No me sirve de nada Bueno, me sirve para romper eso de ahí Vamos a utilizar la dimensión pesada Me van a tirar, ¿verdad? Ahí está Ahí está Ahí está la dimensión Yo no puedo salir No se cambia, ¿eh? Pero, claro Ahí está la dimensión Claro Claro, 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 claro La dimensión Vale, ya está Ya está La dimensión del revés Vale, con la dimensión del revés Podríamos romper el cristal tranquilamente Y utilizarlo para que las Bueno, ¿qué va a ser? Espero que sea el correcto Yo recomiendo Utilizar el inventario De donde las baterías están Estas puertas Y podríamos pasar al otro lado Sin ningún problema Y entonces sí que podríamos subir Arriba Me supongo Vale, a ver Hostia, pues no lo veo No lo veo Con la dimensión pesada No lo veo ¿Qué basta de ahí? ¿En serio? Vamos a probar A ver qué tal Ah, pero eso es para coger Una mierda de estas, tío Oh, que lo he conseguido Bien Podríamos utilizar la dimensión del revés La dimensión del revés Nos está dando bastante juego Sí señor Vale Con esa dimensión podemos hacer algo Por ejemplo Llegar hasta aquí arriba Amigo Pero luego la puerta de escena La pueden abrir ¿O sí? La pueden abrir Me supongo, ¿no? Claro, esto está encendido Lo que pasa es que es un té para robots Exacto Nosotros seguimos al robot Bien Y ahora aquí Ah, la dimensión lenta Me cago en la dimensión Me cago Oh Nos falta esa Para poder continuar Hacer algo ¿Qué más es esto, tío? Ahora No Vale, aquí hay demasiadas cajas ya Vale Vale, nadie ha visto esto Con la dimensión lenta Vamos a coger Creo que tenemos que Continuar Tenemos que hacerlo esto Con la lenta Y la del revés ¿Dónde está? Esa dimensión pesada Que lo que podríamos hacer Guau, pero luego Las cajas de cartón Y esa es la dimensión Oh Vale, entonces Tiene que ir primero A la dimensión lenta La que lo he cogido Vale, vale, vale Ya está Tranquilos todos Oh Pero aún no llega ¿No? Ah ¡Oh! ¡Hijos de puta! Coño, me mato Me han hecho coger la otra Coño No me fastidies ¡No! A ver, entonces Dependiendo de lo que coja Puedo obtener una cosa U otra ¿Qué? A ver, a ver, a ver A ver Y ahí va la dimensión pesada Y aquí hay dimensión lenta Fuck Oh My God Hostia Pero ahora ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? Claro Yo hasta aquí Activo eso Pero Pero And And Next What O sea Vale La dimensión lenta está ahí No podemos llegar hasta ella Nos falta Dimensión fluffy Que está ahí Pero para entrar en la dimensión fluffy Necesitamos la dimensión Pesada Y para la dimensión pesada Necesitamos la dimensión lenta Cojones No lo pillo Es un ciclo sin fin Que le envuelve todo O si subimos por arriba Compi My friendly We need Eh Necesitamos subir y bajar Amigo Amigo Si señor Si señor Porque no voy a pasar por aquí Porque estaba este bien tirado Porque necesitaba la dimensión lenta Ah Dependiendo de lo que cojas Oh Pues quiero No lo voy a hacer Pero me gustaría pasarme esto Con cada Con cada Con cada Con cada Con cada dimensión distinta Tío Como mola Esto ya está pasado Por cierto Esto ya está resuelto Con cada nueva dimensión Esto está más resuelto Que no veas Vale Y ahora con esta dimensión Cojones esta aquí Utilizamos dimensión pesada Y ya está Oye Perfecto Oye Ya está Oh Oh Le he dado Le he dado al bicho Me han dado el logro Bien Ahora necesitamos Pues que esto se ponga aquí arriba Lo que vamos a hacer Es Colocarlo aquí Ya ve como hago yo esto Buah Se me va Se me va Esto aún no lo puedo Esto aún no lo puedo resolver Se me va Se me va Y eso no hay ninguna forma Por lo que veo de apagarlo Vamos a pensar un poco ¿De acuerdo? A ver Tenemos que colocar Pero es que el cartón No me sirve Porque el cartón A la mínima se va Si hago así Se me va Incluso siendo A ver si incluso siendo cartón Se me va Claro Ahí no puedo colocar ninguno El cartón Claro Ya lo utilizo El cartón No Normal y corriente Amigo Y ahora la dimensión pesada Guay Era tan fácil Que ni lo veía Tío Porque ya mi cerebro Uy La silla Por dios Que se está rompiendo Un día de esto me caeré De verdad De la silla Mi cerebro Mi cerebro ya estaba Trabajando tanto Que ya no veía Los problemas más simples ¿Qué pasa? Se le está cayendo el pelo ¿Qué dimensión está Tío A ver A ver ¿Qué tío? Venga va Ok Para bolas Dementes Yo me lanzaba ahí Tal cual Sin saber Dónde tengo que ir Ojo Porque voy a rebotar En otro lado Que si no Oh Que bonito todo esto Tío It's It's Beautiful No te caigas Se cayó Nada Dame otro Es que como mola un huevo Tío Bueno Hacer estas mierdas Mola un huevo Vale Bien Y ahora tenemos que llevar El otro ahí A ver Como vuelvo yo Ah claro No ¿Qué coño? ¿No puedo volver? Ah Oh Se me ha caído ya Vale Da Tu lanza Que te lo cojo Hostia Hostia Que han chocado los dos Joder Que puto susto Tío No me había dado cuenta Lo siento Vale Hay que llevar dos Para allá Vamos a llevar la primera Bien Ha chocado ahí Y más o menos Se ha quedado Bien Y ahora A ti te tengo que llevar Pero claro Al mismo tiempo Al mismo tiempo Que voy yo Que suene en nada Porque veo Bien 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 Vamos Vamos Bien Como mola el juego Tío No quiero terminarlo Quiero resolver problemas Siempre Oh Hmm Principio delfín Estamos ya a punto De terminar Se cae Bueno En teoría sería Que viniera hacia aquí Y me rompiera el cristal Ahí está Coño Me atrapan Vale ¿Y aquí qué hago? No me jodas Bueno Vamos allá Voy a coger el centro El centro es la buena ¿No? Creo Esta es la buena Me da miedo Tío Ya veis ¿No? Lo que tengo que hacer Me golpean Y con el impulso Que cogemos Vamos Para arriba Y luego para abajo Me cago en la puta Vale Vale Quietos todo el mundo ¿Vale? No hace falta No hace falta Morir El generador ¿Hemos llegado ya? Es que es muy corto Es que es muy corto el juego Tío Desgraciadamente Muy corto No No quiero que sea corto Quiero que dure más Coño Si no le doy Pues difícil veo Difícil lo veo Como que me he pasado Un poco ¿No? Oh Oh Bueno Estoy en otro lugar Del mapa Que no quieren que esté Voy a ver Vamos a investigar Oh Vamos Mira Uy Es rosa ahora Cosa que nunca Experimentarás Ver ese tipo De películas Que no deberías mirar Pilín No Pillín Ay Las películas Forno Mejor dicho Vale Pues esta no la veo yo Muy así Vamos a utilizar la 1 Es que tiene que pasar Por aquí En vez de más abajo Vale Es que era la tercera Es que lo sabía Sabía que era la tercera Pero soy tan imbécil Que voy y cojo la segunda Ya me entendéis Ah Que arte Quejarse de lo mal Que son las películas De las escuelas públicas Anda Ah Si ya la leímos Quietos Mis pequeños soldados Láncenme Ahí 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 Te he visto Ahí Ahí Dios mío Que me salto Ahí 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 Te he visto Si señor Pero por aquí No No llegamos No me seas Cabrón Tenemos que dar un rodeo Me cago Son puentes rotos eso Eso se llaman puentes rotos Me da igual Tío Me mola Hostia Chaval Hostia Chaval Oh Baby No En el último momento Tío Y para qué Quiero yo traer esto Aquí Qué tonto soy ¿No? ¿Para qué quiero traerlo? Pues quieto No Pienso que se va a caer Y lo dejo tal cual Vale Ahí está bien Espérate Espérate Ahí está bien ¿Y para qué quiero traerlo aquí? ¿Qué objetivo tiene este? Si el que tengo que pasar Soy yo Claro El que paso soy yo No 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 Esto Buah Pero como llego ya hasta ahí arriba Tío Hombre Podría llegar de esta manera Y romper un poco Vale No puedo No me dejan Que cabrones Como lo sabían Te resbalan Que bueno Descubrir la diferencia Entre un americano Un irlandés Y un descafeinado Eso debe ser un chiste Que me han contado En mi vida Claro A ver Tengo la dimensión pesada Hay que llevarlo ahí arriba Claro Lo que tienes que hacer Es traer La caja fuerte Vale Vale Traes la caja fuerte Y cuando esté aquí La subes No me ves Me he confundido Me he confundido Tío Me he confundido Me he confundido Hostia Voy a caer ¿Verdad? Vale Vamos a tirarnos Me he confundido Vale Vale Mi cabeza Como el Tresherun Encargo A Encargado de amargo Ah mira No podemos hacerlo De otra forma A ver Va a ser un poco complicado El tema Vale Tío Es que me he chocado arriba Joder Reboto que no veas Parezco aquí Boomer Si no sabes Quien es Boomer Era Oh Me he quedado aquí Perfecto Si me he quedado aquí Llego No pienso arriesgar Este desnivel No pienso hacerlo No pienso arriesgar Hasta que esté Arriba del todo No pienso arriesgar Yo creo que ya es suficiente Vámonos No pienso No pienso pulsar el 3 Para nada Ya que he llegado aquí arriba Como he podido Vámonos Hop Oh Oh yeah A lo mejor cuando activamos el tercer generador Pasa algo malo No lo sé No lo sé A ver Dame Dame esto Anda Venga va Perfecto Perfecto Mala pinta tiene eso Algo va a ocurrir Ahora se convierte Como en la película Es el castillo ambulante Ese Todo guapo Vale A ver Ah Por aquí vemos Ah Siempre lo mismo Bien A ver Hostia Ahora tenemos que salir aquí afuera Para que se active Oh Oh My God Oh My God Oh 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 Vale Vamos a ir para arriba Por su Oh 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 Más para arriba Ah si Perfecto Hostia me recuerda un huevo A esto A la gran mente A estos De los X-Men A ver Esto Ya está Esto es el final fijo Si me dan todo Un ligero contratiempo Ah No sé si continuar Tengo que hacerlo así Fijo Vale Esto que hace Hombre Si no te digo yo que no Pero no veo yo Como puedo hacer yo esto A ver Si pero una vez que llegue ahí Que hago Claro Necesito impulso Iba yo a cogerme pero Necesito impulso No llego Quieto Quieto Claro Tengo que hacerlo desde aquí Claro Tengo que hacerlo desde aquí No Ah Vale Tengo que hacerlo Me han dado dos No sé por qué Tengo que hacerlo Desde aquí Y entonces Si que puedo Subirme aquí arriba Me corto yo Para mitad Descubrí que hay una caja fuerte Vamos a dejarlo aquí Porque parece que ya es el final Y ya está Vale O sea Vamos a dejarlo aquí Porque esto mejor me cuesta Y no Y no que llegar a Una hora o más de vídeo De acuerdo Que ya son Los vídeos son bastante largos Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós Adiós